La importancia de ser un país libre es que es un país independiente y que tiene su política propia De ser elegidos, elegir y ser elegidos Entonces en ese sentido nuestro país es un país libre e independiente Gracias a esos padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mey Gracias a todos por ver el video